Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches. Un sábado más. Hoy es 24 de marzo de 2018. Y esto es Una Hora con la Historia. Buenas noches, don Pío. Hola, buenas noches. Don Pío, preparativos del PSOE para la Guerra Civil. Esa es la sesión que nos ocupa, ¿no? Exactamente. Son muy interesantes. Los he publicado en Los Orígenes de la Guerra Civil. Y vamos a verlos un poco por extenso. Aunque puede resultar un poco aburrido en algún momento. Pero indican claramente cómo el PSOE preparó la Guerra Civil. Con estas palabras. Con estas palabras. Yo recuerdo que hay un... La Guerra Civil empezó en el 34. ¿Tiene usted un libro titulado así? No, no. Pero es lo que he dicho. Lo que he sostenido. Yo recuerdo haberle visto a ustedes recortes de un montón de periódicos. Principalmente El Socialista. Donde demuestra que los socialistas estaban por la Guerra Civil de manera explícita. Sí, sí, exactamente. Recortes de periódicos. Así es, sí, sí, sí. Bueno, antes, don Pío, vamos a... Tiene usted preparado un editorial sobre un asunto que, bueno, que está de absoluta actualidad. Que es esta disputa diplomática por el momento. Sí. Queremos que se quede en eso. Entre Vladimir Putin, el nuevo zar, que ha revalidado su mayoría. El 76% de los rusos teóricamente le apoya, según las elecciones. Y Teresa May, la británica. Sí, bueno, hablaremos de eso. Primero quiero volver a hacer el llamamiento al apoyo económico a este programa, que no es solo a este programa, es al taller de ideas que tiene previsto hacer otras muchas cosas, aparte de este programa, ¿no? Porque hay muchas cosas que es necesario hacer. Así que, si tienen un bolígrafo a mano, tómenlo y diré dentro de un poco, al terminar el editorial, diré el número de cuenta al que pueden aportar. Bueno, hemos visto en estos días las tiranteces entre Putin y Teresa May, que son parte de otras tiranteces más amplias de la Unión Europea y de la OTAN, por un lado, y Rusia, por otro, ¿no? Bueno, el conflicto actual es uno de tantos como se vienen produciendo, y seguramente seguirán produciéndose, porque en la estrategia de la OTAN y la Unión Europea no es deseable una Rusia potente y próspera. De hecho, tratan de arruinarla en lo posible, ¿no? Pero la grabación de las tensiones por Teresa May, coincidiendo con las elecciones rusas, y a cuento de un espía y su hija supuestamente envenenados por los rusos, tiene especial interés para nosotros, para España. Las elecciones rusas son elecciones normales. No se ha demostrado que sean falsificadas ni nada por el estilo, aunque hubo problemas con algunos de los adversarios de Putin, acusado de delitos. Por otra parte, la intervención de las que se atribuye a Rusia en las elecciones de USA u otros, pues es un poco curiosa, porque quien más ha intervenido en elecciones extranjeras ha sido USA, precisamente. Hace poco lo reconocía un exjefe de la CIA. Lo hacían por la buena causa. Bueno, está claro que Rusia no amenaza a España, mientras que Inglaterra no solo amenaza, es que agrede permanentemente a España, invadiendo un trozo particularmente estratégico de su territorio. O sea, puede decirse que Inglaterra viola a España, dándose el caso de que la clase, la clase casta o chusma política española, está muy satisfecha con esta injuria permanente. Considera amiga, se considera ella amiga y aliada a la potencia violadora, a la potencia invasora, cosa que es inaceptable incluso para un país del tercer mundo, una actitud así. Que por otra parte, podemos establecer cierta relación con el hecho de que también la clase política haya estado financiando los separatismos en España durante años y años. Bueno, pues solo esta evidencia debe bastar para que España se abstenga en el conflicto con Rusia. La política española más justa y beneficiosa para España siempre ha sido la neutralidad, que también ha beneficiado indirectamente al resto de Europa. La neutralidad española en la Segunda Guerra Mundial, de hecho, benefició a los anglosajones sobre todo. Pero nuestra clase o casta o chusma política, como se la quiera llamar, pues privilegia a la potencia invasora de nuestro país y usa para ello sus poderosos medios de manipulación de masas. Porque, a idea, los grandes medios de masas son medios verdaderamente repulsivos, por su capacidad para manipular y su desvergüenza. Para colmo, esta clase política, pues ha convertido al ejército español en una tropa lacalla dedicada a operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena. Dedicada también a hostigar y provocar a Rusia. Que no nos hostiga ni nos provoca a nosotros. No hay que olvidar que tenemos desplegados carros de combate en los países bálticos, apuntando a Rusia. Y aviones. Y aviones. Y aviones. Eso por cuenta de unos intereses que no son nuestros para nada. Son los intereses de Gibraltar. Finalmente nos íbamos a resumirlo todo, ¿no? Por otra parte, sea cualquiera el fundamento de las denuncias inglesas, debemos recordar la ya larga tradición de falsas acusaciones para justificar agresiones mortíferas. España tiene un buen recuerdo de ellas cuando la guerra del 98, que terminó en el paso de las posesiones españolas al poder o a la influencia de USA. Y más recientemente hemos visto las armas de destrucción masiva en Irak, los ataques de Gaddafi a su propio pueblo, en Libia, o el empleo de gases en Siria. Entonces, estos son falsedades. En todos estos casos, el resultado ha sido la agresión directa o indirecta, el auge del terrorismo y la creación de caos y guerras civiles con muchos cientos de miles de muertos y otros tantos huidos o refugiados. Lo cual no parece haber causado el menor problema moral a estos defensores de la democracia, porque todos lo hacen siempre en nombre de ella. Dicen que Putin no es demócrata. En fin, Putin ha dicho, no queremos una democracia como la que han llevado a Irak. También ha dicho, ustedes siempre nos están dando lecciones de democracia que podían aplicarse a sí mismos. No sé hasta qué punto tendrá razón, pero desde luego lo de una democracia a la iraquí no es nada conveniente. Es de suponer que la experiencia, estas experiencias, deberían significar algo para los políticos españoles, pero la experiencia demuestra precisamente que no sirve de nada para ellos. Siguen igual. En suma, Rusia no es nuestra amiga ni nuestra enemiga. Inglaterra, en cambio, y a través de ella la OTAN, sí son enemigas nuestras. Quiero decir, enemigas de la invadida España, no de la clase, casta o chusma política española que algún beneficio sacará de la invasión y que al mismo tiempo viene financiando los separatismos, entre otras fechorías nada casuales. Vengo insistiendo en que Gibraltar define una situación interna y externa de España que no debe continuar olvidada y sin resistencia ninguna. Es preciso un partido que plantee abiertamente volver a una política de neutralidad. Esto me parece muy importante porque es algo que ningún partido plantea. Lo que plantean es continuar la situación actual indefinidamente, en relación con Gibraltar sobre todo. Bien, pues, en relación con Gibraltar vamos a hacer un seminario, bajo el título Gibraltar, problema acuciante, aunque no les guste a los políticos, y que será los viernes de abril, los cuatro viernes de abril. El primero, día 6, el tema será la victoria diplomática de España sobre Inglaterra en la ONU, por José María Carrascal, que tiene un libro dedicado a eso. Algo que a los políticos actuales tratan de olvidar. El día 13 será la apertura de la verja por el PSOE y sus consecuencias, por Guillermo Rocafort, que ha escrito también sobre este tema. El día 20, la evolución de un problema decisivo hasta la guerra civil, por Salvador Fontenla. Y el 27 sería la situación actual y sus opciones, que daría yo mismo. Y esto será... Qué interesante, don Pío. ¿Dónde va a ser? Porque ha dicho usted que va a ser los viernes de abril. En el centro riojano de Madrid. ¿Hora? A las 7, en principio a las 7, 7 y media. Todavía no está decidido, pero ya lo veremos. Fenomenal. Qué interesante. Y que, bueno, es algo que usted siempre viene advirtiendo de Gibraltar y del peligro de la anglofilia y, bueno, todas estas cosas. Y del idioma. Todo tiene que ver. Más que anglofilia, yo diría anglomanía, ¿no? Anglofilia, yo soy bastante anglófilo. O sea, reconozco la importancia de la cultura inglesa. Es una importancia enorme, ¿no? Lo que no me gusta es que nos esté colonizando. Eso es otra cuestión. Pero, bueno, hay que reconocer las cosas como son. En cuanto a... Pero la anglomanía es ya otra cosa. Es poner a Inglaterra por encima de nosotros, por encima de todo. Es un poco lo que hace el PP. Por ejemplo, cuando dedica una plaza a Margaret Thatcher, en el centro mismo de Madrid, al lado de la plaza de Colón, que tiene tanto significado para nosotros histórico, pues esto lo hace el PP. ¿Al lado de la estatua de Blas de Lezo? Al lado de la estatua de Blas de Lezo. Y Margaret Thatcher, que era un tanto alcohólica y que es la de Bombardemos, Madrid, que dijo precisamente en Gibraltar. Cosa que no le interesa a nuestros políticos que se divulgue, pero es así. Nosotros sí nos interesa divulgarlo porque refleja una realidad que no se debe ocultar. Yo estoy poniéndome ahora mismo, don Pío, en el lugar del oyente de este programa que no haya podido apuntar o no se haya quedado con las fechas, las horas, los ponentes. ¿Dónde puede acudir? ¿En su blog ha puesto algo de esto? Sí, en mi blog lo voy a poner, o lo he puesto ya, y voy a ponerlo. Lo diré también en el programa de Es Radio, de Luis del Pino, los sábados, o sea, los sábados, sobre las diez y media, diez y media, once, y en otros medios que yo pueda tener por ahí, en Twitter, etcétera, ¿no? Perfecto. Bueno. ¿Pasamos ya, don Pío, a...? Sí, pero primero quiero decir la cuenta a la que pueden aportar. Ah, bueno, sí, que lo he advertido al principio. Sí. La cuenta es del Banco de Bilbao Vizcaya, de BVA, y para taller de ideas, siglo XXI, se titula así, y es ES09, 0, 1, 8, 2, 1, 3, 6, 4, 3, 3, 0, 2, 0, 1, 5, 4, 3, 3, 4, 6. Lo digo porque, como decía en la sesión anterior, estamos en una situación casi crítica, y hay que salir de ahí, claro. Y eso solo puede depender de ustedes, de nuestros amigos oyentes. Don Pío, los preparativos del Partido Socialista para la guerra civil. Bueno, quería decir también otra cosa un poco antes, ¿no? Y es sobre el manifiesto por la historia y la verdad, que ha suscitado alguna irritación en algunas personas, que ven, por mi parte, una especie de usurpación y un desprestigio para el manifiesto. Son dos cosas distintas. Usurpación ninguna, porque pueden comprobarse las fechas y contenidos del proceso que llevó al manifiesto, como yo lo empecé, etc. Lo cual no niega que en su coordinación y trabajo para llegar a las firmas yo haya tenido poco que ver. Creo que fueron Jesús Palacios y Germán Terch quienes lo hicieron fundamentalmente, ¿no?, esta labor. Y desprestigio no veo por qué. Se dice que muchos, sobre todo de izquierda, tipo Sabater, Leguina, etc., no habrían firmado de saber que el manifiesto y su texto nacen de una iniciativa que en gran parte ha sido mía, ¿no? Por eso no he dicho nada hasta que se consiguieron las primeras y significativas 200 firmas. Pero una vez dado el primer paso, la verdad sobre el asunto no hay por qué ocultarla. Yo no sé si realmente habrían ocurrido estas negativas, pero en todo caso el manifiesto sigue recogiendo firmas que son ya muchos miles, no sé exactamente cuántos, pero muchos miles. Por otra parte, me han acusado de personalismo, de querer figurar, y bueno, algo de personalismo hay, claro, porque yo no tengo por qué aceptar que unos pocos o unos muchos sectarios o ignorantes y mediocres pretendan ningunearme. Claro que no lo voy a aceptar. Bastante boicot vengo sufriendo desde hace años por parte de los poderosos de izquierda o de derecha y de sus medios de prensa para que vaya encima a rendirles pleitesía, ¿no? No tengo el menor respeto por ellos, pese a que tienen tanto poder, porque no se debe respetar lo que no es respetable. Cuando uno respeta lo que no es respetable, pierde el respeto a lo que sí lo es, ¿no? Y no es que quiera figurar. Señalar la verdad no es querer figurar. Figurar lo hacen constantemente políticos, periodistas e intelectuales atribuyéndose méritos que no les corresponden, cosa que no es el caso. El hecho básicamente es este. A mí me alarmó enormemente el proyecto de ley. Y me alarmó todavía más el que a muy poca gente pareciera alarmarle. Traté de dar un toque de alerta y lo hice. Claro está que sin la intervención de otras personas con más medios y facilidades la cosa habría podido quedarse, como otras veces, en un artículo de blog poco leído y sin apenas efecto. Afortunadamente hubo colaboración muy significativa y lo demás vino por sus pasos. Si la democracia significa algo para nosotros, debemos alegrarnos todos del efecto. Trabajar por ampliarlo al máximo a millones de personas a ser posible para que despierten del semiletargo en que tienen sumida la población los ilusionismos y las farsas de los políticos. Y eso es todo. Don Pío, los preparativos del Partido Socialista para la guerra civil. Sí. Bueno, en las sesiones anteriores, en esta comisión de la verdad sobre el PSOE, una verdad que es necesario que la mayor parte de la gente conozca, para no dejarse engañar, pues hemos visto como el PSOE organizó sistemáticamente el latrocinio, un latrocinio a niveles gigantescos durante la guerra civil. No es de extrañar que quieran prohibir cualquier versión que no sea la suya, claro. Hemos visto también como el PSOE, sobre todo por Negrín, pues trató de alargar la guerra lo más posible, multiplicando, claro, las víctimas y los sacrificios, con la idea de enlazar con la Segunda Guerra Mundial, que habría provocado en los sacrificios y víctimas muchísimo mayores. Pero a ellos creían ellos que les iba a salvar, les iba a salvar la piel. Y ahora vamos a ver, empezando por el final también, cómo el PSOE preparó la guerra civil en 1934. Vamos a leer las instrucciones que están guardadas en la Fundación Pablo Iglesias y que, bueno, siguen siendo absolutamente desconocidas para la inmensa mayoría del público y creo que es oportuno reproducirlas, las he reproducido en el libro Los orígenes de la guerra civil. Estas instrucciones venían firmadas con tres números, contraseña secreta, que debía autentificarlas entre los comités que las recibían. Hay unas instrucciones preliminares. Dice, se prohíbe en absoluto sacar copia de estas instrucciones y se hace responsable de la custodia y reserva de las mismas a la persona a quien se entreguen. Dos, la Junta de la Provincia se encargará de constituir juntas locales en cada uno de los pueblos, a cuyo efecto se pondrá en relación con la persona de más confianza que pueda encargarse de formar la Junta local encargada de organizar todos los trabajos relacionados y relacionarse con la provincial. Tres, el número de miembros de estas juntas será de tres, solamente ampliable en caso de absoluta necesidad. Cuatro, las juntas provinciales residirán en la localidad de las provincias que se crea más conveniente para el desempeño de su misión y serán las únicas que mantenga relación con la Junta Central. Como podemos ver, son unas instrucciones organizativas ya con vistas a crear condiciones para la guerra. Cinco, las juntas provinciales se hayan investidas de autoridad plena sobre toda la provincia y las juntas locales deben tener, en fin, debe evitarse en todo lo posible poner en circulación instrucciones u órdenes escritas y cuando sea indispensable usar estos medios utilizar claves o lenguaje convencional. Esto tiene importancia verlo, además, en cómo, que ya lo veremos en otra sesión, cómo cuando deciden lanzarse de una vez, pues discuten qué pasaría en caso de fracaso. Y en caso de fracaso, dicen ellos, haremos como que no tenemos nada que ver. Ya lo veremos, que está en sus actas y en sus cosas. Dice, los miembros de la Junta estarán obligados a guardar la más rigurosa reserva. No hablarán de los propósitos, instrucciones y órdenes, sino la absolutamente indispensable. Y esto solo con las personas con quienes tengan que mantener relación para los fines que se persiguen. Ninguna confianza con nadie más. Y así sigue una cosa, dice, ningún rumor, noticia, hecho ni circunstancia puede justificar la declaración del movimiento en un pueblo o provincia sin haber recibido la orden precisa de las juntas exclusivamente facultadas para ello. El faltar a esta instrucción puede acarrear graves daños al movimiento general. Claro, lógico. Todas las juntas deben vigilar que la organización se haga con toda escrupulosidad y que se observe una rígida disciplina. Base esencial para el éxito. Conviene tener dentro de las organizaciones enemigas, esto es importante, personas de confianza que nos faciliten información fiel de sus planes y medios. Uno de los aspectos de la preparación era la infiltración en el ejército, entre otras cosas. ¿Esto lo consiguieron, Pío? Sí, sí. Sí, sí. No les dio mucho resultado, pero en principio lo consiguieron. Y también los separatistas catalanes tenían gente en el ejército, ¿no? También es recordarlo. Porque parece que el ejército fuera un bloque y no lo era. Por eso también Franco era muy dudoso de emprender la acción, porque veía que el ejército estaba dividido. Y la Armada cayó principalmente del lado del Pente Popular, ¿no? Sí, claro. La Armada cayó porque liquidaron a los oficiales. Conviene estar prevenidos contra las noticias falsas que el gobierno o los enemigos de todas clases puedan esparcir por medio de la prensa, la radio, etcétera, etcétera. Tales como el movimiento está dominado, sus directores detenidos, etcétera. Cada pueblo debe hacerse a la idea de que tiene que ser un firme sostén de la insurrección sin ocuparse de lo que ocurra en otros lugares. La debilidad ajena no justifica la propia. El triunfo, esto es muy importante, veremos, porque el triunfo del movimiento descansará en la extensión que alcance y en la violencia con que se produzca, más el tesón con el que se defienda. Esto es importante por una razón, es una instrucción muy lógica, pero estos siempre están hablando de las instrucciones de Mola que viene a decir lo mismo, que es necesario que el primer golpe sea muy violento. Esto es lógico, el golpe tiene que ser violento porque si no la resistencia se rehace y al final la lucha se alarga y causa muchas más víctimas. Esto, claro, lo dicen los socialistas, lo decía Mola, son cosas de... Pero aquí lo ponen casi siempre como una cosa horrible de Mola. Mira lo que dice. Pues claro, dice. Lo que dicen ellos mismos, claro. Los grupos de acción han de convertirse en guerrillas dispuestas a desarrollar la máxima potencia. En esta acción nos lo jugamos todo y debemos hallarnos dispuestos a vencer o morir. Una vez empezada la insurrección, no es posible retroceder. Estas son las instrucciones que iban dando antes de octubre del 34. Luego hay unas instrucciones generales. Dice, corresponde a las juntas provinciales asumir organizaciones, son cosas más bien organizativas. Relación con entidades. Dice, informarse de las que se hayan decididamente dispuestas a secundar un movimiento revolucionario y contando con su concurso, adoptar todas las previsiones para que, una vez declarado, pueda mantenerse indefinidamente, sobre todo en lo que concierne a los servicios más importantes e indispensables. Otra, con los individuos más decididos y de mayor confianza, dispuestos a ejecutar sin discusión las órdenes que se den, se formarán grupos de diez, dos de los cuales serán designados como jefe y subjéptice. Estos grupos deberán estar armados y sus jefes les instruirán en ejercicio de tiro y táctica militar. La potencia revolucionaria de las fuerzas habrá de valorarse convenientemente para dividirse en dos clases. Hombres capaces de batirse y de ejecutar órdenes. Hombres dispuestos a cooperar con otros servicios. Con los primeros se constituirán las milicias en grupos de diez. Con los segundos pueden cubrirse servicios de poco riesgo. Esto es también muy importante. Deben constituirse grupos técnicos de los servicios de gas, electricidad, alcantarillado, teléfonos, telégrafos, etcétera, capaces de formalizar y llevar a cabo planes para, en caso necesario, suprimir estos servicios en la población en forma que no puedan ser fácilmente reanudados por otros. El movimiento debe afectar a todos los servicios, pero principalmente a los de vital importancia, alimentación, transportes, agua, gas, etcétera. Y los grupos de acción cuidarán de anular a los que se presten a evitarlo. Entre otras cosas, tenían previsto cortar el agua a Madrid. Esto era una iniciativa de Prieto, casualmente. Cualesquiera que sean las circunstancias de una población, y por débil que sea la fuerza organizada, el movimiento debe ser lo más extenso posible. Los grupos técnicos con los de acción cuidarán de lograr por todos los medios la paralización de industrias y servicios y dominar la calle. Las relaciones con los demás sectores afines serán cordiales sin el menor confusionismo, sin facilitarles datos concretos de nuestra organización y nuestros planes, procurando que ellos hagan su organización propia y comprometiéndose a respetar la dirección del movimiento que siempre debe ser nuestra. Esto tiene interés porque en el curso de la preparación de insurreccional, pues Azaña y los separatistas intentaron llegar a acuerdos con el PSOE, acuerdos por los cuales el PSOE cumpliría el papel de fuerza de choque de ellos. Claro, los del PSOE se cabrearon y los mandaron a paseo, porque ya tenían experiencia, lo que pasó en el 17, que los socialistas sobraron como peones de brega de los republicanos y tal, y quedaron bastante hastiados de la experiencia. Bueno, habla del mando, etcétera, y debe ponerse interés en organizar servicios sanitarios para atender rápidamente a los que puedan caer heridos en la lucha. Las mujeres, en el momento oportuno, pueden prestar a este servicio un concurso valioso. Luego, pone sobre fuerza pública al servicio del Estado. Dice, se precisa conocer la fuerza pública que exista en cada localidad, militares, guardia civil, asalto, seguridad, etcétera. Armamento de que disponen, condiciones defensivas de sus cuarteles, medios de apoderarse de ellas, inutilizarlas o por lo menos inmovilizarlas. Como vemos, eran unos preparativos muy cuidados. Que luego salieran mal, eso a veces pasa, a los mejores planes a veces fallan. Dice, con el mayor cuidado debe conocerse la manera de pensar de jefes, oficiales y clases, procurando establecer relaciones con algunos que merezcan plena confianza y recomendarles que, independientemente de nosotros, formen ellos su junta. O sea, formar en los cuarteles juntas para esto, ¿no? Dice, nuestros jóvenes no deben perder el contacto discretamente con los amigos que se hallen en filas. En cada provincia debe conocerse con la mayor exactitud el número de jefes, oficiales y clases de la guarnición con sus nombres, domicilios y significación, para actuar en cada caso como las conveniencias aconsejen. Tener localizados, supone, para liquidarlos si era necesario, ¿no? Que sería necesario, claro. También deben conocerse los depósitos de armas y polvorines y los medios de apoderarse de ellos o, en otro caso, inutilizarlos. Otro. Los elementos auxiliares de confianza que haya dentro de los cuarteles deben facilitar, con exquisita discreción, toda la información que les sea posible respecto a órdenes preparativos, estado y disposición de la fuerza, medios por los cuales puede hacerse la incautación de las armas o su inutilización, en caso contrario, modo de impedir la salida de las fuerzas de los cuarteles y cuanto sirva a contrarrestar estos elementos. Dice, cuando haya inteligencia entre las fuerzas militares y la junta local, se formalizará el plan de acción combinada de ambas fuerzas, para lo cual deberán celebrar reuniones que no sean numerosas. Bastará con que se reúna un individuo de cada parte. Y dice, triunfante el movimiento, las fuerzas militares adictas tendrán una representación oficial en la junta local. Esto lo llevaron a cabo, no son bromas. ¿Esto, en Pío, ¿dónde estaba publicado? ¿Dónde se publicó? Esto estaba en la fundación Pablo Iglesias. Bueno, sí, está recogido el legajo en esa fundación, pero estaba en un periódico. No, 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 en periódico no, ¿cómo va a estar en un periódico? Claro, esto estaba en un secreto. Es un secreto, claro. ¿Cómo circulaba este? Esto circulaba por medio de enviados que se llevaban a cada sitio y hablaban y decidían. O sea, ellos recibían esta información, los jefes exclusivamente, y los jefes exclusivamente debían organizar y tal con la mayor discreción posible y sin dar conocimiento a nadie en concreto de los planes concretos. En cambio, al mismo tiempo, por medio de la prensa, por medio de la agitación, pues insistía claramente en la guerra civil, en que había que llegar a la dictadura del proletariado, que la democracia republicana no servía para eso, que era un fracaso, etcétera, ¿no? Por la parte, calentaban a las masas y además insistiendo mucho en el peligro fascista, que no creían ellos. Ya lo demostraremos. Ellos sabían perfectamente que no existía tal peligro fascista en España. Es más, lo llega a decir abiertamente en una revista extranjera, Foreign Affairs, este, ¿cómo se llama? El principal ideólogo de estos que era, bueno. ¿Ideólogo socialista? Sí. Tenía un apellido vasco ahora mismo, joder yo, para los nombres terribles. Bueno, ya no saldrá. Sí. Bueno, pues este dice que no, que en España no hay condiciones para el fascismo ni de coña, pero aquí en la propaganda decían el fascismo que llega, el fascismo que nos va a comer, el fascismo no sé qué, que nos va a asesinar y eran ellos los que estaban asesinando a los que llamaban fascistas, en primer lugar a los de Falange y también a algunos de la SEDA, ¿no? Bueno, luego habla, las instrucciones hablan de los grupos de acción, dice, los grupos de acción se formarán con arreglo a la instrucción número 18 bajo las órdenes de bla, 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 ¿no? Además de instruirse convenientemente para el momento de la acción, se encargarán de facilitar a la Junta Local los nombres y domicilios de las personas que más se han significado como enemigos de nuestra causa o que puedan ser más temibles como elemento contrarrevolucionario. Estas personas deben ser tomadas en rehenes al producirse el movimiento o suprimidas si se resisten. Una instrucción muy concreta y además estas listas de domicilios y gente se utilizaron después al recomenzar propiamente la guerra civil en el 36 y se utilizaron para asesinar a montones de personas, ¿no? Dice bueno, otras instrucciones parecidas, ¿no? Dice las juntas cuidarán escrupulosamente de no dar órdenes contradictorias, etcétera. Deben determinarse los edificios y calles que conviene ocupar para mejor resistir los ataques de la fuerza o para evitar que escapen los elementos enemigos. Impresiona el nivel de exhaustividad, don Pío, ¿cómo lo tenían todo preparado al detalle? Sí, sí. ¿Con esmero? Esto estaba imitado, yo creía que estaba imitado de un libro que se llamaba La insurrección armada que era de la Comintern y que estaba firmado por un tal A. Neuberg, que era un pseudónimo, parece que estaba allí Tukhachevsky y algunos otros, ¿no? Y que explicaban por una parte cómo debía hacerse una insurrección armada y analizaba una serie de casos como el de Shanghái y otros más, el de Hamburgo, la insurrección de Hamburgo y otra serie de insurreciones que resultaron fallidas para ver los fallos que se habían producido y cómo convenía corregirlos, ¿no? Para otra ocasión. ¿Y en esto se inspiró? Se inspiró, yo creía que sí, pero según otro estudio se inspiró en las instrucciones que eran muy parecidas por otra parte de los socialistas austríacos. Los socialistas austríacos lanzaron una insurrección que perdieron y ellos fueron los primeros. Dentro de la segunda internacional había dos partidos socialistas especialmente radicalizados que eran el español y el austríaco. El austríaco también se sublevó con el pretexto del fascismo, fue aplastada la insurrección, claro, y bueno, claro no, podía no haberlo sido. ¿En ese caso si tenía el pretexto del fascismo tenía visos de...? No, 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 ninguno. Al contrario, los nazis fueron los que a continuación se insurreccionaron también, mataron a Adolfus, que había sido el que había vencido a los socialistas, hicieron cosas que también hacen aquí los, es decir, los propios nazis, como disfrazarse con uniformes de la policía, etcétera, para crear el caos y demás, ¿no? Esto lo hicieron y tomar emisoras para lanzar comunicados. Esto lo hicieron en Austria y aquí también estaban los planes, ¿no? Uno de los planes de Prieto era precisamente vestidos de guardias civiles y guardias de asalto, pues tomar el palacio, o sea, esto de la Puerta del Sol, donde estaba el Ministerio del Interior y, o sea, el Ministerio de Gobernación, entonces se llamaba Gobernación y desde allí pues desorganizar todos los movimientos contrarios posibles, ¿no? No les resultó bien, ya digo, a veces los mejores planes fallan, ¿no? Dice, conocer los depósitos de gasolina, dinamita y armas y planear el medio de apoderarse de ellos en el momento preciso. Previamente deben adquirirse y guardar en lugar seguro dinamita. Cada individuo puede tener en su casa sin compromiso para uso doméstico, entre comillas, un bidón de gasolina. La gasolina y la dinamita empleada inteligentemente pueden servir para desmoralizar al enemigo con incendios y petardos. Hay que dificultar con gran rapidez los movimientos del adversario cortando las líneas de ferrocarril y utilizando puentes interceptando carreteras, todo ello respondiendo a un plan bien meditado por los elementos previamente designados y que imposibilite que la fuerza pueda acudir a todas partes. En principio se llamará la atención de la fuerza pública donde así convenga con incendios, petardos y otros medios para que se vea obligada a acudir donde se produzcan. Estos momentos se aprovecharán para cortar las líneas de comunicación o inutilizar aparatos, etcétera, y asaltar centros oficiales y políticos. En estos, incautarse de ficheros y archivos los ficheros y archivos permitían luego perseguir a quienes quisieran. Rápidamente apoderarse de las autoridades y personas de más importancia y guardarlas en rehenes. Preferentemente hay que inutilizar la fuerza pública de los pueblos desarmándola totalmente aunque prometa permanecer neutrales. Se tomarán las salidas del pueblo, se requisarán automóviles y otros medios de locomoción. Esto se hizo, de hecho, en el 36 y se intentó en el 34, claro. En fin, todo esto. Apoderarse lo antes posible de los establecimientos donde se vendan armas, municiones y explosivos, o sea, las armerías y tal. Los bancos y archivos se vigilarán estrechamente. Se impedirá por todos los medios que en las iglesias se toque arrebato. Por cierto, que en Asturias sí se apoderaron de los bancos, del Banco de España robaron que les sirvió luego para financiar las elecciones del 36. Es otro tema muy interesante, poco investigado, pero se sabe lo suficiente. Haciendo una buena distribución de fuerzas por toda la población deberá hacerse una guerra de guerrillas. Nunca deben presentarse grandes masas frente a la fuerza pública, procurando así que toda sea distribuida y hostilizándola sin cesar hasta rendirla por agotamiento. Atacar siempre que sea posible desde lugares seguros. Las casas cuarteles de la Guardia Civil deben incendiarse si previamente no se entregan. Esto lo hicieron en Asturias. Son depósitos que conviene suprimir. Caso de que por cualquier motivo se produzcan bajas en las juntas provinciales o locales serán cubiertas nombrándolos los jefes de grupo de los pueblos bla, bla, bla. Si fuerzas superiores del gobierno intentasen reconquistar un pueblo y este no ofreciese condiciones de resistencia, los revolucionarios lo abandonarán llevándose a los rehenes y buscarán en el campo o la montaña el lugar más favorable para defenderse e intimidar al enemigo. Los grupos deben estar numerados, en fin. Triunfante el movimiento, en un pueblo se adoptarán las medidas necesarias para asegurar su dominio estableciendo vigilancia armada y asegurando bien los servicios de defensa y si sobrase elemento armado se acudirá en auxilio de los pueblos próximos donde aún no hubiesen triunfado. Cuando una ciudad caiga en manos de los revolucionarios nada debe justificar su abandono. Aunque la lucha se prolongue no debe desmayarse. Cada día que pase aumentará el número de los rebeldes. En cambio la moral del enemigo irá decayendo. Atención a esto. Nadie espere triunfar en un día en un movimiento que tiene todos los caracteres de una guerra civil. En este movimiento el tiempo es el mejor auxiliar. Esto es un error. Les convenía triunfar rápidamente porque ellos pensaban que como ellos estaban convencidos de que el pueblo quería sublevarse lo cual fue un error total pues pensaban cuanto más se prolongue la lucha más gente vendrá a nosotros y menos tendrán ellos. Esta era un poco la idea estratégica que se basaba en un grave error. Un poco lo que pasó luego al maquis que pensaba que el pueblo estaba deseando deseando hundir al fascismo como le llamaba y unirse a ellos. No pasó nada de eso. Medios. Procurarse armas hasta donde sea posible. La Junta Central por medio de las provinciales facilitará las informaciones que posean. Insisto, esto está en un apéndice de los orígenes de la guerra civil. Son documentos propios del PSOE. Con todo esto ¿cómo es posible que aún los 100 años de enradez y que se van a glorien de un pasado impoluto y los socialistas es que esto yo sigo alucinando con la exhaustividad. Si llegan a hacer esto de verdad ¿sería la garantía de que hubieran la revolución del 34 hubiera sido hubieran aplastado al Estado? Sí, sí, pero no. La razón principal fue la misma que la razón del maquis. Por una parte hubo una evidentemente una reacción del gobierno una reacción bastante seria pero sobre todo las masas el pueblo la población no les siguió en ningún sitio excepto en la cuenca minera asturiana. Esta la habían trabajado muy bien y consiguieron allí mantener de hecho una guerra civil durante dos semanas. Luego además tuvieron eso sí tuvieron el apoyo de toda la izquierda de los republicanos de izquierda que rompieron toda relación con el Estado con el gobierno el gobierno republicano legal con los con los parte de los anarquistas otra parte no se no le secundó porque había muchos roces entre ellos con los comunistas los comunistas incluso se atribuyeron la responsabilidad del movimiento cuando los socialistas tal como habían acordado dijeron que ellos no tenían nada que ver que es una cosa espontánea que la gente está muy cabreada con que la CEDA entrara en el gobierno son cosas verdaderamente que bueno esta gente ha sido así todo el tiempo y uno se pregunta por qué es que tienen unas ideas que son parte de esas ideas desde luego eso que decía Julián Marías que tenían una idea negativa de la historia de España tan negativa la historia de España como positiva de ellos mismos que no tenían ninguna razón para tenerla en fin bueno medios procurarse armas hasta donde sea posible estuvieron juntando armas se les capturó pero bastantes miles de armas incluidos cañones que capturaron en Trubia para dificultar los movimientos de la fuerza pueden cerrarse boca a calles con alambre de espino u otros medios y al mismo tiempo regar todo el ancho de la calle con gasolina dándole fuego y desde puntos o casas incendiadas atacar a la fuerza cuando perdón incendiadas no inmediatas atacar a la fuerza cuando trate de quitar esos obstáculos levantar barricadas entre las cuales se oculten aparatos explosivos conectados con la corriente eléctrica o sustituida esta por pilas y cuando la fuerza llegue a las barricadas hacerlos explotar formando un cortocircuito desde una casa o lugar próximo y aprovechar la sorpresa para atacar a la fuerza que quede y coger sus armas acumular carros coches o camionetas a la salida de los cuarteles o en las calles en que se ha obligado el tránsito de la fuerza y atacar desde lugares seguros por distintos flancos lanzar botellas de líquidos inflamables a los centros o domicilios de las gentes enemigas cortar las comunicaciones en forma de difícil arreglo por parte de las fuerzas enemigas volar puentes cortar carreteras en fin esto insiste en ello ya lo habían dicho son líneas de ferrocarril imposibilitar el traslado de fuerzas para concentrarlas estropear los neumáticos los motores de aquellos vehículos que no puedan ser utilizados por nuestras fuerzas con lo cual harían una escabechina de coches y vehículos de todo el mundo donde haya estación emisora de radio no se puede si no se puede incautar incendiarla o volarla si hay dentro personal adicto inutilizarla se avalese del personal para inutilizarla imposibilitar que los jefes de las fuerzas que no vivan en los cuarteles puedan incorporarse a sus puestos deteniéndolos a la salida de sus domicilios y atacándolos si se resisten donde sea posible utilizar uniformes del ejército incluso de oficiales para dar impresión de insubordinación militar pensaban en todo dice no gastar inútilmente las energías ni los medios de ataque tomar y mantener la ofensiva es siempre infinitamente más eficaz que quedarse la defensiva se domina mejor al enemigo pero debe evitarse cometer influencias que pueda aprovechar el adversario es una cosa de sentido común pero poco poco concreta pero esto de la utilización de uniformes ya digo esto es yo creo que se inspiraron en los nazis directamente que fue así como actuaron contra adolfos o sea se presentaron como policías o gente del aparato del estado y tomaron la emisora liquidaron adolfos y hicieron unas cuantas cosas fracasaron también en aquel momento fracasaron o sea la anexión el Anschluss que llamaban la anexión de Austria a Alemania se hizo ya estando Hitler bueno estaba ya Hitler en el poder en Alemania pero digamos posteriormente en el 36 36 o por ahí sí o el 37 en fin fue una una decisión ¿cuándo fue? pues ahora mismo lo estoy pensando yo creo que fue antes del 34 porque si no 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 el Anschluss fue posterior el Anschluss fue una de las causas que provocó la anexión la anexión sí pero dice usted que los españoles se inspiraron en lo que ocurrió en Austria en la insurrección en esto en la insurrección o sea la insurrección hubo dos insurrecciones la socialista y la nazi que fueron una casi a continuación de otra la socialista fue vencida por Dolfus que era cristiano demócrata vamos a decir hasta cierto punto muy conservador pero no fascista ni mucho menos y la insurrección fascista o nazi fue a continuación y se hizo mediante gente que utilizaba uniformes oficiales y esto fue probablemente lo que lo que tomaron como ejemplo los socialistas aquí en España pero el grueso de las instrucciones de la insurrección venía o bien del propio partido austríaco partido socialista austríaco o bien de la Comintern o de ambos no sé bueno después pone instrucciones para después del triunfo en la lucha dice triunfante el movimiento revolucionario lo primero que debe asegurarse es el dominio absoluto de la población perfeccionando las milicias armadas ocupando los sitios estratégicos desarmando totalmente a las fuerzas contrarias y ocupando los edificios públicos aquí no dice que que se asesina a los curas pero fue una de sus principales acciones en Asturias y allí donde tuvieron algo que ver se restablecerán rápidamente las comunicaciones y se dará cuenta la junta de la capital y esta la central etcétera se procederá a la incautación de los víveres o bien se controlará el comercio para que éste los facilite al vecindario evitando enérgicamente todo abuso eso está muy bien siguiendo las instrucciones y órdenes de la junta local se nombrará una junta administrativa bla 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 los bienes de la gente pudiente servirán para garantizar las necesidades del vecindario hasta que se dicten medidas por el poder central nadie debe quedarse sin comer en tanto haya en el pueblo recursos para proporcionarlo durante el movimiento revolucionario toda la energía y todos los medios serán pocos para asegurar el triunfo una vez que éste se haya logrado debe ponerse la misma energía para evitar crueldad necesarias etcétera etcétera todo muy bien bueno hay la siguiente instrucción se refiere al tratamiento y evacuación de heridos composición y uso del botiquín de urgencia etcétera a continuación una nueva orden que tal vez corresponda a julio del 34 indica la situación política considerablemente agravada en el momento actual exige que se intensifique cuanto sea posible la organización y preparación de todos los elementos útiles y que se hayen dispuestos para cuando reciban aviso de la central es decir que está claro en realidad esta la decisión de la insurrección la tomaron después de perder las elecciones del 39 y según sus análisis la situación era excelente para en fin para la dictadura del proletariado del 39 no del 36 después de perder las elecciones del 39 del 33 del 33 perdón efectivamente no después de perder la selección del 33 se decidieron por la insurrección que tuvo lugar en el 34 en fin y y en fin siempre a partir de julio se intensificó todo en julio fue muy importante otra de las cosas que hicieron fue la la huelga la huelga para recogida la cosecha que habría significado hambre generalizada ¿no? pero afortunadamente allí el gobierno se plantó y la impidió pero a Preston le parece muy bien le parece que estaba muy justificada ¿no? se hablaba se hablaba de otra precisamente hablaba de la huelga campesina preparada por los socialistas que era para principio de junio debía desligarse de los preparativos insurreccionales o sea la huelga era parte de la era parte de la como diríamos de la preparación general o sea había una preparación secreta y otra preparación general creando ambiente movilizando a la gente radicalizándola etcétera lo que nos ha dicho usted antes una para las jerarquías las élites y otra para el pueblo la masa para la población sí otra instrucción de mucho interés señala es indudable el hecho no puede no puede ocultarse al observador menos perspicaz que estamos viviendo un periodo revolucionario el cual quedó abierto en el mismo instante en que se decretó la disolución de las cortes constituyentes o sea en el 33 la posterior actuación francamente contrarrevolucionaria del poder público que acentúa por días su persecución y su enemiga contra las organizaciones proletarias y la actitud adoptada por el partido socialista diariamente reflejada en las columnas de nuestro periódico hacen prever que ya hablaremos de eso en otra sesión hacen prever que el periodo aludido periodo revolucionario se haya próximo a desembocar en un movimiento de masas para el asalto del poder convencidos de la inminencia del hecho se hace preciso discurrir un poco sobre la forma en que este movimiento de masas haya de llevarse a cabo y distingue para ello entre el movimiento sindical y el revolucionario propiamente dicho el sindical tendría como fin mediante una huelga general absoluta paralizar la vida de la nación logrando al mismo tiempo cosa esencial dejar a la fuerza pública reducida a efectos de represión al empleo exclusivo de sus medios respecto a la acción revolucionaria que decía mucho más compleja insistía en la necesidad de contrarrestar los elementos que dan superioridad a la fuerza pública el armamento la movilidad la disciplina la táctica preestablecida la moral elevadísima que estos elementos le proporcionan a la fuerza pública esas ventajas dice sólo podían anularse evitando la algarada la actuación de grandes masas compactas alborotadoras y mal armadas que constituyen blancos fácilmente batibles contra el armamento moderno los ataques en masa están irremisiblemente condenados al fracaso quizá nuestros camaradas austríacos fueron vencidos por luchar como ejército contra tropas poseedoras de elementos guerreros de que ellos no disponían la táctica preconizada consistía en actuar lo más dispersos posible para lo cual en fin ya hemos visto un poco como lo tenían todo muy preparado y que cada cual conozca su misión es decir que sepa dónde va cómo y por qué va y como esto resultaría prácticamente imposible de realizar si cada individualidad hubiesen de comunicarse realizadamente las instrucciones pertinentes etcétera pues es necesario formar unas milicias proletarias y tal sobre la marcha continuaba exponiendo en concreto la forma de organizarse en secciones grupos etcétera los tratadistas de conflictos del orden público enfoca dicen ellos enfocan siempre la cuestión y organizan la defensa del estado sobre la base de que el movimiento subversivo ha de producirse en la forma típica de algarada de motín de masas compactas que actúan desordenadamente y por tanto la preparación actual de la fuerza pública está orientada en el mismo sentido calculemos pues el tanto a favor que representaría el forzarlas a enfrentarse no con lo clásico y cuya destrucción tienen maduramente estudiada sino con lo imprevisto con la cosa nueva y desconcertante otras ventajas de la organización propuestas consistían en el dominio de las multitudes impidiendo la degeneración de la victoria bla 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 en fin como vemos esta es la preparación que hacían los socialistas para la guerra civil así la llamaban para la insurrección armada contra el gobierno legítimo salido de unas elecciones y de unas elecciones que no fueron fraudulentas como las del 36 y en fin esto son documentos que usted recoge en los orígenes de la guerra civil en los orígenes de la guerra civil y esto es un anexo de este libro que está a su vez recogido en la fundación Pablo Iglesias si si y que está en ediciones encuentro esto lo publicó también parte de ello este como se llama Santos Juliá en un libro que nadie conoce que está perdido y que nadie ha utilizado pero vamos yo lo he sacado directamente de la fundación Pablo Iglesias como siempre acudiendo las fuentes primigenias don Pío Moa ha sido un placer yo creo que es un programa revelador y esto siempre insiste don Pío en la necesidad de viralizar el contenido de difundirlo lo máximo posible yo creo que este programa es el más interesante para llevar a cabo esta difusión masiva porque se dedica punto por punto y de manera exhaustiva a demostrar que fue el partido socialista en sus comunicados internos el que se encargó de promover una guerra civil a la que aludían de manera directa y explícita esta es la comisión de la verdad sobre el PSOE que es la que hace falta don Pío Moa muchas gracias muchas gracias nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado tengan ustedes acaben de pasar un buen fin de semana un buen fin de semana gracias 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 gracias